Entre más equipos y clubes de fútbol participen en los campeonatos en las divisiones menores, mejor es la competencia. Ahora se ha creado la Escuela Cairos que busca participar en varias categorías en el certamen que se inicia el sábado 24 del presente mes. Gracias a Dios se dieron las cosas, pudimos concretar algunas cosas, ya estamos parados aquí en la primavera y bueno, esperando a todos los niños, niñas, adolescentes o cañeros que se quieren inscribir a este nuevo proyecto, están las puertas abiertas, bienvenidos todos a este nuevo proyecto, a esta nueva ilusión, a esta nueva visión que tenemos, que es la de proyectar niños y niñas o cañeros a nivel del deporte nacional e internacional. El proyecto de la Escuela de Fútbol Cairos es trabajar con las divisiones menores con la intención de mostrarse en ligas, en los dos santanderes y en la costa.